Ahora vamos a ver el músculo extensor corto del pulgar. Es uno de los músculos más variables del antebrazo en cuanto a sus inserciones y el tamaño de su tendón y vientre muscular. Pero para el propósito de estos vídeos vamos a utilizar la descripción anatómica estándar de los libros de texto de anatomía. Se sitúa inicialmente en la capa profunda del compartimento posterior del antebrazo. Luego se hace más superficial cuando rodea la extremidad inferior del radio. Ahí se transforma en un tendón que llega hasta la falange proximal del dedo pulgar. Tiene su origen en la cara posterior del tercio inferior del radio y en la parte adyacente de la membrana interósea del antebrazo, justo por debajo del origen del extensor largo del pulgar. Se dirige inferior y lateralmente hasta que se convierte en un tendón, justo antes de pasar a través del retináculo extensor. Pasa por el primer compartimento del retináculo extensor junto con el abductor largo del pulgar. El retináculo extensor se divide en seis compartimentos, cada uno de los cuales contiene uno o más tendones. De esta forma los tendones se mantienen en su lugar. El tendón del músculo extensor corto del pulgar constituye el límite radial de la tabaquera anatómica. Seguimos con la trayectoria del tendón del extensor corto del pulgar y vemos como después de haber pasado a través del retináculo extensor pasa por la cara dorsal del primer hueso metacarpiano y se inserta en la cara dorsal de la base de la falange proximal del dedo pulgar. Vamos a ver su acción. Por su nombre parece bastante claro que es extensor del dedo pulgar y de su metacarpiano. Pero también contribuye a la abducción del pulgar pulgar y del carpo. Si vemos su inervación, observamos que la lleva a cabo el nervio interóseo posterior. Este nervio es una rama del nervio radial que le aporta fibras de C7 y C8.